Al fallar una tutela, la Corte Constitucional determinó que los colegios públicos no pueden obligar a estudiantes, docentes y personal administrativo a asistir a ceremonias religiosas si ello va contra su voluntad, explicó la Corte que Colombia es un estado laico, por lo cual no se puede obligar a una persona a profesar determinada religión. Este pronunciamiento se hizo al estudiar el caso de una profesora de Fusagasugá a quien se le obligó a asistir a misas católicas, aunque ella pertenecía a otra religión.